Don Francisco Dígame, Don Francisco, al llegar a su edad, ¿se acuerda uno aún de la primera vez que hizo el amor? Ay, peor que eso, hija mía. Uno no se acuerda ya ni de la última vez que lo hizo. Claro que vamos a ganar. ¿Cómo lo vas a poner en duda? Estrellamos luego. ¿Cómo estuvieron esas elecciones? Bastante tranquila, señor ministro. ¿Quieres decir que no hubo ni un solo desorden? No, quiero decir que no hubo ni un solo votante. ¿Entonces no fumas? No. ¿Y no bebes? Nunca. ¿Y eres muy coqueta? Nunca salgo con pavos. ¿Ni a bailar? Ni a bailar. ¿Y no haces el amor? Nunca. ¿Y entonces con qué te diviertes? ¿Contando mentiras? ¿Ah? ¿Estás durmiendo? No. Estoy muerto. Coloca una corona de flores y ¡vete! Estás durmiendo. No, chica. ¿Cómo se te ocurre? Estoy calentando a mi pulga favorita que tiene frío. ¡Idiota! ¿Estás durmiendo? ¡Sí! Estoy profundamente dormida. Y tengo una pesadilla espantosa. Estoy soñando que un gafo me está preguntando si estoy durmiendo. ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡El loco Hugo! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás mirando? ¡Las estrellas! ¡Ja, ja, ja! Déjame un momento para ver yo también. ¡Ja, ja! Toma. Oye, vale, pero aquí no se ve nada. Mire, escúchame. Yo hace dos meses que estoy viendo al cielo y todavía no he visto nada. Y tú que acabas de llegar, ¿ya quieres ver algo, chica? Si un león me atacara a mí junto a mi mamá, ¿a quién salvarías primero? Al león. Ojalá que el mes de septiembre no pase nunca. Ay, no. No me canso de ver esta preciosidad. Las esposas deberían ser como los calendarios, que cambiarán todos los meses. O por lo menos como los carros. Hay un modelo nuevo cada año. ¿Y a ti qué te importa? Si tú ya no puedes manejar. Hola. ¿Eres nuevo aquí? Lo siento, pero no tengo reloj. Te estoy preguntando que si eres nuevo aquí. Sí, es verdad, pero el aire acondicionado a mí no me molesta. Pero, chico, yo te estoy preguntando que si tú eres nuevo aquí... Oye, de verdad, pero tranquila, que de esta boca no saldrá ni una sola palabra. Sería una tumba. Dígame, ¿cuál es su problema? Mi esposa, doctor. Se comporta en forma un poco rara conmigo. ¿Y qué llama usted un poco raro? Bueno, que cuando yo quiero hacer el amor con ella, me exige diez mil bolívares. Es curioso. Eso entre marido y mujer y... ¿Desde cuándo sucede eso? Desde hace un par de años para acá. ¿Dos años? ¿Y por qué viene a consultarme ahora? Bueno, doctor, usted comprenderá que contar una cosa así... Comprendo. Le da vergüenza, ¿no? No, 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 doctor. No es eso. Ah, no. ¿Y entonces por qué? Porque la semana pasada me enteré... ...de que mi esposa le cobra solamente cinco mil bolívares a los demás. Oye, qué bueno. Voy a ser papá. ¿Y de quién sospechas? Los inquilinos. Por favor, señor, comprenda. La situación está... No me interesa la situación, ni la crisis, ni nada. Si no me paga los tres meses que me debe, la echo de patitas a la calle. No, señor. Usted no puede hacer eso. Acuérdese de mi madre. ¿Y por qué tengo que acordarme de su madre? Porque yo me acuerdo todos los días de la suya. Oiga, compañero, no sea bruto. Usted puso en los volantes de mi campaña que si el voto me favorece y llego al poder, habrá honestidad. Y esa es la gran verdad, ministro. Pues que la palabra honestidad está sin H. No importa. Usted va como ministro de Agricultura, no como maestro de escuela. Cuando los diputados discuten, los ciudadanos están en peligro. Y yo les prometo que si gano las elecciones, habrá abundancia. ¿Y en casa de quién, candidato? Ñero, sí, 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 sí. Anda, dime que sí, chica, anda, sí. No, no, no y no, Ñero, ya basta. Esta es la última vez que te digo que no. ¿En serio? ¿De verdad? Muchacha, entonces la próxima vez por fin me vas a decir que sí, ¿verdad? Chico, ¿y esa estatua quién es? Esa estatua es del presidente que nos quitó las cadenas. ¿Nos quitó las cadenas? Las cadenas, los relojes, el dinero, nos quitó todo. ¿Y qué es de la vida de tus hermanos? Bueno, mira, Jaime es líder campesino, Luis es líder obrero y Carlos es diputado. ¿Y el menor? Tampoco hace nada y también es millonario. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué estaba soñando, mi amor? ¿Qué? Que era gobernador y que tenía 40 ayudantes. Oye, ¿qué significará eso? Que era saliva baja. ¡Ja, ja, ja! Señor jefe civil, con la novedad de que se terminaron los robos en los bancos. Muy bien, los felicito. Acabaron con los atracadores. No, se acabó el billete en los bancos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le juro, ministro, que hasta el último minuto de mi vida, yo seré su guardaespaldas. Qué embustero eres. Si ya sé que te vas con un gobernador. ¿Cuál gobernador? Con cualquiera. Si tú eres capaz de estar hasta con el diablo. Pero, es que no es usted. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿En qué se parecen un político dando un mitin a un barco? ¿En qué? En que los dos marean. ¡Ja, ja, ja! 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 Señor gobernador, por favor, acuérdese de nosotros. Aquí hay mucha gente sin hogar. ¿Y cómo se va a hogar si no hay ni agua? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es así con...? ¿Comida? ¿Nunca hay? ¡Diputados! ¿Nunca están? ¿Exfuncionario? ¡Licachón! ¿Pueblo? ¡Tasuta! ¡Conchale, vale! Todavía tenemos que aguantar a este gobernador por dos meses. Peor fue su mamá que lo aguantó nueve meses. ¿Aló? ¿Aló, doctor Perdomo? Sí. Mire, le habla Gustavo Montoya, por favor, vengan rápidamente que mi mujer tiene apendicitis. Por favor, mire, yo operé a su esposa hace tres años de apendicitis. Y le puedo asegurar, señor Montoya, que puede tranquilizarse. No hay mujer en el mundo que tenga dos apéndices. Sí, pero puede haber un hombre que tenga dos mujeres. Sí, diga. Buenas, por favor, señora, es el 921554. No, señores, está equivocado. Le pido mil perdones, yo estaba seguro de haber marcado bien. No se preocupe, a lo mejor he sido yo quien ha descolgado mal. Yo, Francisco. Aló, soy yo, abuelita. Cámara de Diputados, dígame. Oiga, soy el diputado fulanés. ¿A qué hora abren el Congreso? A las nueve de la mañana. ¿Y no lo podrían abrir ahora? Ahora, pero si son las cinco de la mañana. Ya lo sé. Lo que pasa es que no puedo considerar el sueño. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Aló? ¡Jajá! ¡Aló! ¿Con la salchichonería? Sí, diga. ¡Hola, peluche! ¿Tienes salchichas sueltas? Sí. ¡Ay, qué atrevido! ¿Y usted no tiene miedo a que se le escape? ¿Aló? Cuando te agarres sola, ¿tú sabes lo que te voy a hacer? Te voy a rasgar la ropa hasta dejarte... ¿Aló? ¡No me interrumpa diciéndome la hora exacta, señorita! ¡No me interesa! ¡No, no! ¡No me digas eso! ¡No me digas que tú...! ¡Sí, mamá! ¡Estoy esperando un hijo! ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¿Fue Gerardo, ¿verdad? ¡Sí, mamá! ¿Pero dónde pudo pasarte una cosa así? ¡En su carro! ¿En su carro? ¡Pero si su carro es chiquitico, es mínimo! ¡Sí, mamá! ¡Pero ahí fue! ¡Mijita, ¿y dónde tenías tú la cabeza? ¡Debajo del volante, mamá! Y terminó diciendo... ¡Danos el pan de cada día! ¡Chico! Y en vez de pedirle el pan nuestro de cada día... ¿Por qué no le pedimos el pan para toda la semana? ¡No! ¡Porque se pone duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fíjate! ¡Quiero volver a hacer el amor con Fedra López! ¿Qué? ¿Y ya lo hiciste una vez? No, pero ya antes había querido... Oiga, ¿dónde está el ciego que se para siempre aquí en esta esquina? Se fue a comprar el periódico. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! 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 ¡Escucha! ¿Te gustan las mujeres con los pechos que le caen sobre el vientre? Pues, no. Y las mujeres que tienen celulitis. No, tampoco. Ni las que tienen mal aliento. Menos. Entonces, ¿por qué te la pasas atacando a mi mujer? ¡Ja, ja, ja! Este es Juan. Y estos son mis padres, mi amor. ¿Verdad que es bello? Además, es trabajador, serio, sin vicios. No fuma ni bebe. Y lo más maravilloso de todo, pronto va a ser padre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora comprendo bien por qué los cirujanos utilizan guantes de goma. ¡Es para no dejar sus huellas digitales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jula! Oye, mi amor, mire lo que dice aquí. Oye esto, oye esto, cielito. En esta revista, que es femenina, ¿no? Dicen que es muy saludable para los cónyuges que hablen cuando están en la intimidad íntima. Cuando hacen el amor, ¿no? Ajá. Ah. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque aquí también dice, mira, que deberías avisarme cuando llega el momento culminante. ¿Oye tú no me avisas? Chico, que pregunten, ¿no? Ah, ah. Mira, no te aviso porque... Bueno, porque siempre estás en la oficina. Ah. ¿Ah? Chica Beba, ¿cómo es posible que estés empatada con ese carcamal del gato que puede ser tu abuelito? Es que el gato tiene encantos ocultos. ¿De verdad? Ajá. ¿Y cuáles son? Tres cuentas bancarias secretas en Suiza. ¡Ah! 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 ¡Ah!